Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión una previa del Gran Premio de Portugal 2020 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos el próximo domingo 25 de octubre se va a disputar el Gran Premio Portugal de la temporada 2020 de Fórmula 1 Y bueno, como sabemos regresa después de casi 30 años al calendario del Gran Circo Y bueno, no se va a celebrar en Estoril como en la última versión, sino más bien se va a celebrar en un circuito que la Fórmula 1 jamás visitó Un trazado normal llamado Albergue, bueno en realidad el trazado se llama Portimao y está en la ciudad de Albergue Y bueno, y además una vez más voy a volver a apostar por el automovilista británico Lewis Hamilton Para que gane esta carrera y sea el primero en batir el famoso y difícil récord de 91 triunfos de mi favorito de infancia El alemán Michael Schumacher y bueno, así que mucha suerte a Hamilton para que él pueda romper este récord de mi ídolo de infancia Y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao